Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil han anunciado este martes que han roto la negociación sobre equiparación salarial al entender que el Ministerio del Interior les ofrece una miseria. Fuentes de la Secretaría de Estado de Seguridad aseguran que han ofrecido 6.000 millones de euros en los próximos seis ejercicios, con un aumento medio por agente de entre 4.800 y 6.000 euros al año. Los cuatro sindicatos policiales y las ocho asociaciones del Instituto Armado han acusado al Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de mentir y de presentarles textualmente una oferta tramposa. Tras horas de negociación con el Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, las organizaciones avisan de que denunciarán en todos los foros que al Gobierno no les interesa los policías y guardias civiles.